...de desconocimiento de lo que es la práctica, la técnica, política, diplomática. Y en este sentido, y también algunas cuestiones muy puntuales, la migración es un fenómeno global. La migración no es una cuestión exclusiva de El Salvador. Hay en este momento más de 200 millones de migrantes en el mundo que viven fuera de su país de origen. Es un proceso que está muy asociado al proceso de globalización, es una realidad mundial, independientemente de cuál sea la valoración que pueda tener libremente y en libre pensamiento cualquier persona. En segundo término, la migración salvadoreña tiene su anclaje más profundo en la guerra y en la violencia. Ahí es donde comienza realmente un proceso migratorio de los salvadoreños huyendo de esa falta de seguridad, de esa violencia que azotó a nuestro país. Recordemos inclusive la reforma agraria que desproveyó de servicios y de empleos a mucha gente del campo y del área rural. Así es de que yo creo que ese factor histórico es comprobable y solo quisiera decirles en el contexto de la globalización que el origen real de la migración salvadoreña fue indiscutiblemente la violencia y la falta de un sistema que le diera perspectiva de paz y de democracia al país. Hoy lo tenemos, hay que cuidarlo. En segundo lugar, esto es, como decía, una alegría para los salvadoreños que estaremos con este TPS hasta septiembre del 2010. Pero también decía, nosotros continuaremos trabajando hacia una reforma migratoria integral que resuelva de una vez por todas el tema de la migración. Son más de 12 millones.